Bueno, aquí nos encontramos en Los Pinos, esto es propiedad privada. Este lugar está ubicado a 5 kilómetros antes de llegar a Loncopue. Esto era... Esto es un área privada, bueno, y teníamos hecho un restaurante, ¿sí? Pero bueno, tuvimos que cerrar con esta pandemia. Aquí lo vamos a ver por dentro, cómo se encuentra ahora el lugar. Esto era el espacio que era restaurante, ¿sí? Ahora ya lo tenemos vacío. Y bueno, aquí les presento a mis huéspedes, el Esdén y Dlatka. Bien, esta es la cocina de lo que era restaurante. Aquí tenemos estudios, un diccionario, bueno, la salamandra, todo lo que es la cocina, cama. Este es el pequeño espacio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!